En el país, Parandis, Ardoa Carina En el país, Parandis, Ardoa Carina En la montaña de amistad, con alma de amor En las calles de Ayahuá, entregando tu alegría Machadillo y cantón, robando un amor 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!